Lleguenita hermosa Lleguenitas creciendo Como los tapomos Que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasaba Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita Bien, quiero mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Lleguenita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Una silla para mí Mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Y no la suerte Compadre No la suerte Que seguimos Seguimos sus amigos Gracias a los chilenos Punto com